Nosotros Juan Fernández, tesorero de Apascullo y productor asesor de seguros. Juan, buen día, ¿cómo estás? Buen día Pablo, buen día Emiliano, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno Juan, llegando al viernes, vamos a hablar un poquitito de seguro integral de comercio. Atención los comerciantes, atención aquellos que están por abrir un comercio, un emprendimiento, porque le vamos a explicar los detalles de en qué consiste, cómo funciona y qué tienen que tener en cuenta, ¿o no? No, exactamente, un seguro que como bien indicaste antes, es para los comerciantes. Seguro que engloba varios riesgos, por ejemplo, podemos tener en la misma póliza, tener un seguro contra incendios, un seguro contra robos de mercaderías, y otra cobertura que a mi punto de vista es fundamental, el tema de la responsabilidad civil. Claro, claro, claro. Si cualquier evento que produzca mi negocio le haga daño o a vecinos o a personas que ingresen a hacer alguna compra. Bien, por ejemplo, acá tenemos que tener en cuenta, no sé, vamos a abrir un local comercial, ¿no es cierto? Y no sé, nos puede pasar, tuvimos mucha mala suerte que se cae una farola y golpea a un cliente. Bueno, estos son puntos en los que debemos tener en cuenta en este tipo de seguros. Exactamente, hay que tener en cuenta, primero, cada seguro se clasifica según la actividad comercial que se realiza en el lugar. No es lo mismo un lugar que tenga atención al público, a uno que no tenga atención al público. También el tema de la mercadería, es fundamental informar bien qué mercadería estamos almacenando o estamos comercializando, porque no es lo mismo, a lo mejor, asegurar un aserradero, una fábrica de muebles, madera, a un drugstore o otro local de venta de comestibles o bebidas. Entonces es fundamental a la hora de la contratación el asesoramiento del productor de asesores seguros. ¿Por qué? Porque es la persona que está capacitada para evaluar el riesgo, evaluar los bienes que hay dentro del local y dar la mejor cobertura al cliente. Porque si no, luego nos encontramos con la sorpresa. Alguna baja de tensión quemó parte de las heladeras a un supermercado. Bueno, hay que ver si la cobertura lo tiene o no. Bueno, entonces es fundamental que al momento de contratarlo, el productor de asesores seguros sepa qué bienes tenemos en el local, qué personas van a entrar, cuál es el flujo de las personas que van a ingresar al local. Porque recuerden, no es lo mismo, tener una venta masiva, a lo mejor entren 100 personas al local por día, a que entremos uno, dos, tres personas. Eso hace al análisis del riesgo. Bien, bien, bien. Bien, con respecto a esto, por ejemplo, no sé, vamos a abrir el comercio, debemos hacer una especie de declaración qué tenemos adentro del comercio y cuál va a ser la función. Esto lo dejás bien en claro. ¿Qué otra cosita debe tener en cuenta a la hora de habilitar un comercio y la contratación del seguro del comerciante? Porque a ver, acá tienen que velar por no solamente lo que le va a brindar al cliente en este caso, sino que también lo que va a tener él y lo que puede llegar a sumar dentro del comercio o la apertura del local comercial. Exactamente, lo principal es que el cliente conozca el funcionamiento de la cobertura y sepa bien qué es lo que quiere asegurar. Por ahí nos ha pasado asesoramientos que el cliente únicamente quiere asegurar lo que es el inmueble, porque es alquilado y no es propio. Entonces, para cubrir también el patrimonio del dueño, o contrata únicamente lo que es incendio y lo que es la parte de la mercadería, lo asume él al costo, son detalles que al momento previo asesoramiento el productor va a analizar y les va a decir la mejor cobertura. Siempre es mejor no dejar nada al azar o a la estadística de si pasa o no pasa. Hay que cubrirlos. Recordemos que el seguro, el objetivo del seguro es transferir ese riesgo a una compañía. Esta es la posibilidad de que el comerciante tenga un socio, la compañía de seguro, a la cual si pasa algo va a responder. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vemos varios lugares que tienen locales comerciales y esos locales comerciales se alquilan para tal o cual actividad. En este aspecto, ¿quién debe hacer la contratación del seguro? ¿El propietario de los locales comerciales o el que va a alquilar el local comercial? Siempre recordamos que el dueño del local tenga mínimo una cobertura de incendio para salvar lo que es la estructura. Luego, la persona que vaya a ejercer la actividad comercial, complementar también, más que nada, la parte suya, que son los bienes que están dentro del local y todo lo que es la actividad comercial en sí. La responsabilidad civil, el giro de fondos, los cristales. Y es también importantísimo conocer las exclusiones. Por ejemplo, acá en Mendoza hubo un caso muy reciente en donde a un local del centro les rompieron lo que son las vitrinas del frente y robaron todo lo que es mercadería en exposición. Muchas compañías de lo que es mercadería en exposición no están cubiertas justamente porque no tienen las mínimas medidas de seguridad. Bien, bien, bien. Entonces es importante tener en cuenta estos parámetros también. Juan, un placer como siempre. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Bueno, abrazo para todos ustedes, un saludo para todos los oyentes y buen fin de semana para todos. Gracias. Como siempre, estamos un poquitito más cuidados. Gracias a Pascuyos. Hasta la próxima, Juan. Gracias. Juan, un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias.